continuamos con esta serie de vídeos en donde les traeré las últimas noticias del IRS para que usted esté siempre actualizado empezamos el servicio de rentas internas informó que está ofreciendo alivio de transacción a ciertos empleadores que reclaman el crédito tributario por oportunidades de trabajo también conocido como el doble o tc el doble o tc es un crédito de impuestos sobre la renta federal disponible para los empleadores que contratan a miembros certificados de ciertos grupos que han sido especificados en el código de rentas internas que enfrentan barreras importantes para el empleo incluido los residentes comunitarios designados o los empleados jóvenes calificados durante el verano es por esto que el IRS ha anunciado que extiende el plazo de 28 días para que los empleadores presenten una solicitud a la agencia local designada de la para certificar que un empleado contratado entre el primero de enero y el 8 de octubre de este año es un residente comunitario designado o empleado juvenil de verano calificado entonces para ser certificado como residente designado de la comunidad o como empleado juvenil de verano calificado bajo la doble o tc un empleado debe tener un lugar de residencia principal dentro de una zona de empoderamiento donde el empleado reside continuamente estas zonas de empoderamiento son áreas designadas de alta pobreza y desempleo que se benefician de los incentivos fiscales proporcionados a las empresas ahora el 26 de mayo de 2021 todas las designaciones de la zona de empoderamiento se extendieron del 31 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 el alivio de transacción bajo este aviso permite a los empleadores presentar el formulario 88 50 aviso de evaluación previa y solicitud de certificación para el crédito de oportunidad de trabajo para estos empleados hasta el 8 de noviembre del 2021 pasando a otras noticias el ayer es quiere decirles a aquellos que se han registrado o están obligados a registrar camiones autobuses grandes que es la hora de presentar el formulario 22 90 el año fiscal 2021 declaración de impuestos sobre el uso de vehículos pesados en las carreteras fecha límite para presentar y pagar el 31 de agosto de 2021 para los vehículos utilizados en las carreteras durante julio de 2021 y usted que no ha llenado todavía esta forma y no sabe cómo hacerla busque aquí el link del vídeo que grabamos referente a la forma 22 el impuesto sobre el uso de las carreteras se aplican a los vehículos de motor de carretera con un peso bruto imponible de 55 mil libras o más los contribuyentes que no están seguros de si deben presentar la declaración pueden usar la herramienta del aire es que aquí va a aparecer el link este formato de preguntas y respuestas ayuda a los propietarios a determinar si están obligados a pagar el impuesto sobre el uso de las carreteras si usted desea saber cómo llenar este formulario puede ver el vídeo recuerde para realizar esto usted necesita su número de identificación de empleador y en tenga en cuenta que no es sólo el número de seguro social en caso de que usted no tenga uno puede tomar alrededor de cuatro semanas de establecer o un nuevo también usted puede solicitarlo electrónicamente y de inmediato va a obtener el número federal y también necesitará el número de identificación del vehículo el big number y el peso bruto imponible de cada vehículo un dato más que aclarar sobre este tema es que la fecha límite de presentación no está vinculada a la fecha de registro del vehículo independientemente de la forma o fecha de renovación del registro del vehículo los contribuyentes deben presentar el formulario 2290 a más tardar el último día del mes siguiente al mes en que se el contribuyente utilizó por primera vez el vehículo en la vía pública durante el periodo contributivo no se olvide de seguir este canal y darme un me gusta a este vídeo en otras noticias del departamento del tesoro y el servicio de impuestos internos emitieron una guía adicional sobre el crédito de retención de empleados incluida una guía para los empleadores que pagan salarios calificados después del 30 de junio de 2021 y antes del 1 de enero de 2022 y una guía adicional sobre cuestiones diversas que se aplican a el crédito de retención de empleados tanto el 2020 como el 2021 el aviso 2021 aborda los cambios realizados por la ley del plan de rescate estadounidense 2021 al crédito de retención de empleados que son aplicables el tercer y cuarto trimestre del 2021 estos cambios incluyen entre otras cosas poner el crédito a disposición de empleadores elegibles que paguen salarios calificados después del 30 de junio del 2021 y antes del primero de enero del 2022 expandir la definición de empleador elegible para incluir empresas de nueva creación de recuperación y modificar la definición de salarios calificados para empleadores también proporciona orientación sobre problemas y respecto al crédito de retención de empleados para 2020 y 2021 así también el irs quiere que recuerde que los empleadores elegibles informarán sus salarios calificados totales y los costos del seguro de salud relacionados para cada trimestre en las declaraciones de impuestos sobre el empleo en el formulario 941 en otras noticias el servicio de rentas internas con las agencias gubernamentales tributarias estatales y la industria tributaria advirtieron a los profesionales tributarios que tengan cuidado sobre las estafas de phishing también conocidas como suplantación de identidad ya que estos utilizan varios temas relacionados con la pandemia para robar datos a los clientes hasta ahora los socios de la cumbre de seguridad continúan viendo casos en las que los profesionales de impuestos especialmente aquellos que participan en transacciones remotas han sido vulnerables de este año para los ladrones de la identidad luego que los delincuentes engañan a los profesionales para que abran enlaces de correo electrónico archivos adjuntos que infectan el sistema informático los correos electrónicos o mensajes de texto de phishing intentan engañar a la persona que recibe el mensaje para que revele la información personal como contraseñas números de cuentas bancarias números de tarjetas de crédito o números de seguridad social los profesionales de los impuestos son el objetivo común las estafas pueden diferir en temas pero generalmente tienen dos características específicas según el IRS primero parece que provienen de una fuente conocida o confiable como un colega un banco una compañía de tarjetas de crédito un proveedor de almacenamiento en la nube un proveedor de software de impuestos o inclusive el IRS hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por atenderlo no olvide suscribirse a este canal y darle un me gusta muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo